Hola gente linda, ¿cómo están? Soy Ceso y bienvenidos a mi canal Adicta y en el video de hoy les traigo una nueva reseña siguiendo con la temática de Amón en libros por el mes de febrero y es del libro Mil veces hasta siempre de John Green Quiero darle muchas gracias a Penguin Random House por el ejemplar porque es un libro que tenía muchas ganas de leer y en especial después de tantas opiniones diferentes de que el libro era muy malo, de que el libro era muy diferente a lo que John Green normalmente suele escribir y otras de que era demasiado bueno, que era genial así que dije, lo tengo que leer, lo tengo que leer y dar mi opinión y así que a eso vine, vamos con la reseña Si esas fuerzas me hubieran asignado un horario de comida diferente o si los compañeros de mesa que ayudaban a escribir mi destino hubieran elegido otro tema de conversación aquel día de septiembre yo habría tenido un final diferente, o al menos un nudo narrativo diferente pero empezaba a descubrir que tu vida es una historia que cuentan sobre ti no una historia que cuentas tú Para contarles sobre este libro voy a empezar diferente a como cuenta la sinopsis detrás del libro porque creo que lo primero y lo principal es hablar de Asa, que es la protagonista de esta historia Asa es un adolescente con una rutina bastante ordinaria de una chica normal sin embargo, en su cabeza, sus pensamientos no son para nada normales Asa sufre de ansiedad y tiene pensamientos intrusivos que hacen que se preocupe demasiado por ciertas trivialidades por ejemplo, que ciertas cosas o ciertas personas puedan tener microbios que la puedan contagiar de alguna enfermedad y cuando intenta no preocuparse de eso y sacar sus pensamientos de su cabeza esto se vuelve una espiral y es por eso la portada que tiene esta espiral que se nombra tanto en el libro que hace que sus pensamientos giren y giren y giren y no pueda parar también Asa tiene pensamientos como que su cuerpo no le pertenece o como que no es la escritora de su propia historia y con esto es con lo que lidia la protagonista durante todo el libro y con lo que también lidiará el lector durante todo el libro pero ahora que conocemos un poco de Asa os voy a contar realmente cómo empieza esta historia y es que un día está Asa en su centro público en el que asiste y empiezan a hablar del caso del fugitivo multimillonario llamado Russell Pickett que está desaparecido, que la policía lo busca y por ello van a dar una recompensa ante cualquier noticia que tengan y que resulta ser el padre de un amigo de la infancia de Asa es por eso que junto a su amiga Davis las dos empezarán a hacer una especie de investigación para poder descubrir alguna pista y así presentársela a la policía para que les den la recompensa de 100 mil dólares lo que más me gustó de esta novela son sus descripciones tan reales que realmente cuando Asa sentía algo uno parecía que lo sentía eso hacía que la lectura fuera bastante incómoda pero a la vez de una manera era genial Asa tiene una especie de tic más que un tic ya sería un problema un poco más grave pero digamos un tic que surgió a partir de una vez que ella apretando su uña contra su pulgar se lastimó el dedo se hizo una especie de callo y se lastimó a partir de ese momento ella se pone una curita pero debido a su ansiedad siempre está volviéndose a lastimar o intentando cambiarse la curita cada rato poniéndose desinfectante porque piensa que se le va a infectar con todos los microbios que hay etc. etc. la cuestión es que esto es tortuoso para Asa pero también es tortuoso para nosotros que estamos viviendo cada momento y cada acto y cada dolor con ella porque la manera que tiene John Green de narrar la historia yo realmente por momentos me agarraba el pulgar y decía ¡ay me duele! y a la vez como que quería parar de leer pero a la vez quería seguir leyendo porque me resultaba tan fascinante que pudiera transmitirme tanto con palabras y que realmente yo pudiera sentir ese dolor que sentía la protagonista y a pesar de que no tenemos ni idea como es su problema a pesar de que probablemente nos conozcamos a nadie con un caso como el que tiene Asa el narrador nos logra poner adentro de la cabeza a la protagonista y podemos entenderla como dije podemos sentir lo que ella siente y uno realmente se pone en su piel, en su cabeza recibe sus pensamientos y lidia con ellos como la protagonista lidia en la novela además conocemos este problema de una manera que si conocemos a alguien no sería lo mismo porque vemos todos desde su perspectiva y es por eso que logramos comprenderla y vemos las reacciones de las demás personas desde sus ojos lo cual si estuviéramos desde la perspectiva de los demás nos puede resultar agotador nos puede hartar, nos puede molestar pero de alguna manera al ponernos en la piel de la protagonista sentimos una compasión yo por momentos tenía ganas de abrazar a Asa y decirle todo va a estar bien creo que por momentos la lectura se puede volver reiterativa o demasiado saturada puede llegarnos a desesperar un poco pero creo que justamente es la idea para poder realmente identificarnos con Asa y reforzar esa idea de la espiral de pensamientos es muy interesante también como se muestra esa doble voz que hay en su cabeza en la que una de ellas, y tal vez la más razonable le dice que haga las cosas bien que no se arranque de nuevo la curita o que no se preocupe por determinadas cosas y por otro lado tenemos la voz de la ansiedad que le dice que capaz que el dedo se le infectó que se cambie la curita que cuidado con los microbios que se puede agarrar alguna enfermedad y así vemos como su mente y sus pensamientos la esclavizan y juegan con ella sobre los personajes sin duda Asa me parece un personaje muy completo y si bien uno se puede identificar un montón como les dije eso no siempre significa que uno esté de acuerdo con lo que hace yo en lo personal no estaba de acuerdo con algunas opciones que tomaba y no por culpa de su ansiedad pero eso no hizo que me cayera mal por otro lado está el personaje de Davis que sí me gustó un montón creo que equilibra un poco la historia o equilibra tal vez un poco a la protagonista dando momentos dulces dando momentos de tranquilidad aunque también muchas veces eso la hace poner bastante intranquila o nerviosa por ciertas situaciones que se presentan y otro personaje importante es el personaje de Daisy que es su mejor amiga que al principio yo sentía un personaje bastante plano que no sabíamos mucho de ella pero la cuestión es que es así porque tiene que ser así no porque sea un personaje mal construido sino porque tiene un porqué de ser pero el libro no es totalmente perfecto y es por eso que tiene cuatro estrellas y no cinco lo primero que no me gustó tanto o no me pareció tan real es que los personajes ya sea su psicóloga ya sea Davis ya sea su amiga ya sea su madre pasan citando escritores o sea citas de libros ok entiendo que hay mucha gente que es así y yo los admiro porque yo apenas me puedo acordar los personajes de este libro entre unas horas probablemente me olvide que el protagonista se llamaba Asa pero me pareció excesivo me pareció como que esto era un recurso para decir cosas inteligentes pero los personajes justo siempre tenían las citas más indicadas para decir en ese momento lo cual le pareció un poco forzoso un poco innecesario podían decir cosas parecidas sin tener que citar exactamente a los escritores sabiendo de quién era y cómo decía cada palabra y la segunda cosa que no me cuadro mucho es una escena en particular esta escena ocurre bastante al principio cuando Asa y Daisy están investigando dónde puede estar el padre de Davis si bien considero que esta escena no spoilea nada porque ocurre al principio les voy a dejar por acá el minuto donde termino de hablar por si hay alguno que siente que igual es contarle demasiado que no quiere saber nada de esta escena o cómo va la historia después de mi reseña digamos pero repito no considero que sea un spoiler simplemente una cosa muy concreta como les decía en esta escena Asa y Daisy están intentando buscar información cada una por su parte Anza en su computadora y Daisy desde su celular y Daisy dice que va a conseguir el reporte que hizo la policía sobre el caso del padre de Davis pasan unos momentos y ¡tará! Daisy consigue ese reporte y al final le dice a Asa si quiere que le diga cómo consiguió efectivamente el reporte hasta ese punto yo venía pensando ok va a quedar como que si fue un truco que nadie va a saber cómo lo consiguió pero la cuestión es que lo explica y para no entrar demasiado en detalle básicamente Daisy consiguió no recuerdo si fue una noticia como los mails de la jefa de policía digamos o la encargada del informe y su ayudante entonces lo que hace es hacerse un mail parecido al mail de la jefa y le manda con ese correo que se inventó un mail al ayudante diciendo que necesita urgentemente el reporte básicamente se hace pasar por la jefa policía y como este chico ayudante que parece ser nuevo no ve que el mail es exactamente igual va a la oficina y le manda el reporte a quien piensa que es su jefa pero en realidad es Daisy ahora bien vayamos a que esto no es imposible en realidad es muy usado y se conoce como social hacking que viene de la rama de la ingeniería social que es la práctica de obtener información confidencial manipulando a lo que se conoce en esta rama como es la voz más débil del sistema que es el usuario entiendo que esto pasa y que sería muy factible que pasara si la situación fuera que una señora le llegue un mail de Amazon que en realidad Amazon está escrito con S en vez de con Z ingresa todos sus datos y por esa cuenta se quedan con todos sus datos y además probablemente le gasten su dinero pero no estamos hablando de la señora que no tiene idea de lo que es la seguridad informática estamos hablando de la policía de Estados Unidos en una época que si bien no especifica el año como los personajes tienen smartphone sabemos que es más o menos en la actualidad así que estamos asumiendo dos cosas que la policía de Estados Unidos no tiene ninguna seguridad en cuanto a posibles mails externos que pueden llegar y podrían ser virus spam o quién sabe qué sino que además la jefa de policía parece tener un mail bastante corriente no tiene un mail al estilo arroba policía de Estados Unidos punto org sino que simplemente debe tener un gmail punto com porque a Daisy le es tan fácil hacer un mail parecido al de ella así que si bien esto no es súper importante en la historia me pareció bastante agarrado de los pelos para resumir este libro esta historia no es una investigación detectivesca esta historia no es un romance esta historia no es sobre la amistad si bien tiene estas tres componentes lo que es más importante en esta historia es los pensamientos de Assa sus pensamientos instrusivos que forman una espiral y la oprimen y repercuten tanto en su mente en su vida social y hasta en su físico el libro en sí me gustó un montón hasta me gasté todos los post-its con el libro para el final me esperaba tal vez un poco más no fue un final que me sorprendió pero creo que es un final lindo y tal vez acorde para esta historia creo que lo importante de este libro es disfrutar todo el camino y no esperar que nos sorprenda al final así que sin duda es un libro que recomiendo leer y me gustaría que me dejaron en los comentarios si así piensan hacerlo o la verdad no les interesa y eso fue todo por la reseña de hoy espero les haya gustado saben que pueden darme su apoyo ya dandole like al video compartiendo la reseña por redes sociales suscribiéndose a mi canal y si ya lo hicieron denle a la campanita para que les avise cuando subo nuevo contenido y por supuesto nos estamos viendo en el próximo video mua mua un saludo y si ya lo hicieron no saludo y si ya lo hicieron Gracias.